La policía ha intensificado su uso de la fuerza. Para combatirle este hemos equipado con un inhibidor. En una persecución, activa este dispositivo para inutilizar durante un tiempo las armas y las comunicaciones policiales. Mientras esté activa, esta arma indicará la posición de los bloqueos que haya colocado la policía. Para activar el inhibidor se necesita mucha energía, así que su uso está limitado. Fabricado para el circuito, el amo de la carretera. Durante 20 años. Durante 20 años. Suspechoso detectado. Proceso de iniciar el contacto. Durante 21 años. Durante 22 años. ¡Gentral solicito un permiso para colocar una banda de clavos! Confirmado, autorización para utilizar bandas de clavos General, solicito un bloqueo Enviaré unidades hacia tu posición, mantén el rumbo actual A todas las unidades, los agentes explosivos están listos a la espera de órdenes Detectando una señal de marcado de PEM Realizan maniobras debatidas Inhibida Inhibida Atención, sospechosos, lucre con grande Inhibida 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 Inhibido 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 El sospechoso conduce de forma muy peligrosa. Hay que acabar esto ya. Colisión, el vehículo objetivo se ha visto involucrado en un accidente de tráfico. Detecto un avance. Tengo los vehículos. A todas las unidades, los internos de armas no funcionan, redirigiendo comunicación. Inhibitor de radar preparado. El PM no ha alcanzado el objetivo. La construcción del sospechoso es extremadamente peligrosa. Tenemos que poner fin a esto cuanto antes. PM activado, marcando objetivo. Los sistemas de armas no funcionan. El sospechoso utilizo el inhibitor. Inhibitor de radar. Inhibitor de radar. El sospechoso se defiende. Me están provocando daños. Me acercaré e intentaré enfrentarlo como sea. Agente, por favor, procede con cuidado. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Están viendo esto? El tipo está causando daños considerables El sospechoso no responde a mis instrucciones A ver si responde a esto He perdido una unidad La brúa está en camino El sospechoso tiene daños El sospechoso tiene daños El sospechoso tiene daños El sospechoso tiene daños El sospechoso tiene daños